Felipe Benítez Reyes, Advertencia Si alguna vez sufres y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones. Deforma su memoria al rencoroso. Y en amor, el perdón es sólo una palabra que no se aviene nunca a un sentimiento. Pero, soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento aún de la adversidad mayor está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando sólo por el amor que te entregaba su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido. Porque fuiste cobarde, o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente. Y aprende dignidad en tu derrota, agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!